Me hace tanto mal pensar en voz, me hace tanto mal pensar que yo al final no hice nada. Nada, lo que uno hace vuelve y es así y un día como hoy yo te perdí y al final no hice nada, nada. Solo te pido perdón, mi tuve corazón nunca pudo entender. Solo te pido perdón si te hice tanto daño y nunca lo pude ver. Mi amor enfermo solo te pude dar nena, nunca quise hacerte mal pero no dejé de hacerlo. Cuatro, tres años de verte llorar ya sabiendo que no olvidas aguantar y al final no hice nada. Nada, nada. Mi amor enfermo solo te pude dar y pedías que no te trate mal pero no dejé de hacerlo. Fueron tres años de verte llorar, te alejabas de mi cada día más pero nunca quise verlo. Solo te pido perdón, mi tuve corazón nunca pudo entender. Solo te pido perdón si te hice tanto daño y nunca lo pude ver. Solo te pido perdón, mi tuve corazón nunca pude dar nena, nunca lo pude también. Simplemente me toque hacia el profundo chwhothrough tienes ni dentro de mi cada día la generación. Gracias.